El sistema privado de pensiones empezó a funcionar en el Perú en 1993. Anteriormente solo existía el Sistema Nacional de Pensiones, administrado por el Instituto Peruano de Seguridad Social, que quebró. Los motivos que llevaron a la quiebra del Sistema Nacional de Pensiones fueron varios. Los sistemas de reparto en el Perú en los 80 y a principios de los 90 terminaron quebrándose. Hay varias razones que sustentan esto. Uno, primero, la mala administración. El Estado en general es malo para administrar recursos. Dos, hubo malas políticas públicas en términos de los sistemas de reparto. Los recursos que uno pagaba no alcanzaban para ese sistema pensionario futuro. Tres, obviamente también hubo corrupción en estos sistemas. Cuatro, la hiperinflación terminó de liquidar los pocos fondos que quedaban en el sistema de reparto. Pero más allá de esos problemas de gestión, existe un problema estructural en el modelo que emplea el Sistema Nacional, que es la razón principal de su quiebra. Para entenderlo, conozcamos cómo funciona el modelo que usa el Estado para administrar las pensiones. Este modelo es conocido mundialmente como modelo de reparto, y fue diseñado en Alemania por el canciller Otto von Bismarck. El canciller buscó crear un sistema que permitiera a las personas mayores que ya no podían trabajar, contar con una pensión para que pudiesen vivir dignamente. En 1889, Bismarck se dio cuenta de que la población crecía rápidamente y que siempre había más población joven que adultos mayores, por lo que propuso que las personas jóvenes que trabajaban hiciesen aportes y que estos se usasen para pagar las pensiones de los jubilados. Y ese es el modelo que utiliza el Sistema Nacional para administrar las pensiones. Todo lo que aportan los trabajadores se va a pagar las pensiones de las personas que ya están jubiladas. Pero entonces, ¿por qué quebró el Sistema Nacional? ¿A qué se debe que con frecuencia los aportes de los trabajadores no alcancen para pagar las pensiones? Y se requiera que el Estado tenga que asignar recursos para completar lo necesario. Lo que ocurre es que el crecimiento poblacional cambió. Mientras en 1889, cuando Bismarck creó el sistema, las familias tenían muchos hijos y por lo tanto la población joven siempre era mayor que la población adulta. Ahora las familias tienen menos hijos y la población vive más años, por lo que la población joven ya no es tan numerosa como antes. Y entonces sus aportes no alcanzan para pagar las pensiones de los jubilados, lo que obliga al Estado a completar lo que falta. Es por ello que este modelo, llamado Sistema de Reparto, tiene problemas financieros no solo en el Perú, sino a nivel internacional, ocasionando crisis fiscales como la que hoy vive Europa. Un sistema de pensiones basado en el reparto, en el sentido de que no haya acumulación de fondos, y con una demografía contraria, y con menos hijos, y con la gente viviendo más, esto va a la quiebra por un asunto de aritmética. Y las reglas aritméticas son iguales en Corea del Norte que en Corea del Sur, son iguales en Berlín Oriental y en Berlín Occidental, no se equivocan en eso. Toda persona que va contra las reglas de la lógica y de las matemáticas tiene un final desgraciado. En 1992, la crisis del sistema de pensiones era insostenible, por lo que era indispensable una reforma. El Estado peruano creó el Sistema Privado de Pensiones y la Oficina de Normalización Previsional, conocida como ONP, que a partir de junio de 1994, asumió la función de administrar el Sistema Nacional de Pensiones. Así, el Sistema Privado de Pensiones empezó a operar en el Perú a través de empresas administradoras de fondos de pensiones, conocidas como las AFP. El Sistema Privado de Pensiones emplea un modelo económico para administrar pensiones, diferente del que emplea el Estado, y se conoce como modelo de cuentas individuales de capitalización. En este sistema, cada afiliado de una AFP tiene una cuenta propia, donde el dinero que aporta y la rentabilidad que la AFP gana para él, se van acumulando. De esta manera, cada afiliado va construyendo mes a mes su propio fondo, para que cuando cumpla 65 años reciba una pensión que beneficie a él y a su familia. Entonces, ¿qué es el sistema de capitalización? No es más que un vehículo. Es un vehículo bien hecho, por supuesto, con muchos detalles técnicos tremendamente cuidados para que sea seguro, pero es un vehículo seguro de ahorro para la vejez. Porque no podemos decirle a todo el mundo, claro, ahorre, pero búsquese cómo ahorra, ahorre debajo de la almohada, en fin, es peligroso. Entonces, el sistema de AFP es un vehículo de ahorro para la vejez. Es un vehículo que nos permite ser responsables con nuestras vidas, ahorrar, y cuando lleguemos a la edad de jubilación, o antes, porque ustedes saben, la belleza del sistema es que permite también flexibilidad en la edad de jubilación, entre muchas otras flexibilidades y libertades, es un vehículo, entonces, para ahorrar. Pero que está basado, de nuevo, en la esencia, es la relación estrechísima entre el aporte y el beneficio. Así, desde la creación del sistema privado de pensiones, se han conseguido importantes resultados que no solo han beneficiado a sus afiliados, sino a todo el país, mediante las inversiones que realizan las AFP. En los últimos 15 años se ha demostrado que el sistema privado de pensiones ha funcionado. Son ya tres gobiernos que han asegurado que este sistema funciona técnicamente, ya 15 años donde han habido millones de ciudadanos peruanos que se han comenzado a beneficiar de este sistema. Y además, si lo vemos a nivel del mundo, vemos que este es el sistema que está funcionando. Vemos además cómo, por ejemplo, crisis europeas han tenido mucha relación con los sistemas de reparto que existían y hoy se comienzan a dar cuenta que tienen que cambiar. Algo que el Perú y Latinoamérica, algunos países de Latinoamérica lo hicieron hace 15 años.